Mi nombre es Alfonso Morales, soy grabador jefe de la Casa de la Moneda del área de grabado de moneda metálica. Llevo en la profesión en torno a 40 años. Nosotros nos incorporamos Casa de Moneda en torno a los años 80 en la moneda conmemorativa y el primer jagubeo que coincide en el tiempo y en el espacio con nosotros es en 1993 y luego a partir de ahí hemos hecho en el 99, 2004, 2010 y este último año que es la que vamos a presentar en el 2021. Nosotros hacemos una serie de alternativas propuestas cuando tenemos la entrada de hacer el tema del sacoveo o cualquier otro tema y entre todos se decide cuál es el diseño que traslada el mensaje más adecuado que queremos hacer. El mensaje que queríamos dar en este momento era sacar en la moneda el espíritu del camino de Santiago y dentro del camino de Santiago aquello que es de forma intelectual, física, cómo te desarrollas durante el camino. El proceso para realizar una moneda está dividido en tres fases, el diseño, el modelado y el grabado. El diseño lo hacemos por ordenador, bien a mano, bien a como queramos, todas esas disciplinas viven dentro del diseño y pasamos al modelado, es decir, las monedas tienen relieve. Ese motivo se va a convertir en relieve y se va a convertir en relieve modelando ese motivo que tenemos en la moneda. Y la tercera disciplina es el grabado, es decir, esa moneda que hemos modelado, que hemos diseñado previamente, va y termina en su medida final y con todos los relieves en acero. Ese acero va a hacer toda la troquelería que luego en las máquinas de producción sacará toda la tirada de monedas. Las características de la moneda de 30 euros, que es la que estamos presentando en el sacofeo, está en la frontera entre la moneda de colección y la moneda circulada. Es decir, su valor faciola es 30 euros, es de plata y todo el que quiera comprar esta moneda va a tener 30 euros y siempre va a ser eso. En el anverso siempre vemos al rey Felipe VI y Leticia y España y el año de acuñación. Y en la otra cara lo que vemos es una imagen creada por el departamento de grabado en la que sale una peregrina, en este caso mujer, y al fondo se ve Santiago. Es como la reflexión del camino que vamos haciendo hasta allí. O sea, en realidad mucha gente dice, vamos a hacer el camino de Santiago y en realidad lo que estamos haciendo aquí en esta moneda es que el camino hace al peregrino, no es el peregrino el que hace el camino. Y ese es el mensaje que queremos dar. Tiene toda la leyenda, donde pone sacofeo 21-22, y luego tiene una imagen cuádruple, donde vienen cuatro imágenes que se ven según la posición que pongas la moneda, y luego tiene el color que aporta un poco lo que es el concepto del camino. Existe un juego, una simbiosis entre el color más color y el blanco y negro, que se juntan y se entrelazan y crean un sentido muy espectacular para esta moneda.